Bueno, vamos a hacer un ejemplo teórico, versos práctico, para comparar las reacciones. Entonces, vamos a trabajar en kilogramos, fuerza, metros, 4 grados, centígrados, y ponemos acá 1, 1, 4 y 2. Tal como se muestra en este ejemplo, ¿no? 4 de altura y 2. Entonces, le damos OK, y esta parte no nos interesa, así que lo suprimimos, y acá ponemos una restricción de rodillo. Y bueno, ya tenemos, vamos a definir los materiales, vamos a poner que sea uno de concreto. Dejamos tal como está. En caso de que queramos comparar lo que es el desplazamiento, si nos va a interesar lo que es el móvil. La electricidad, y lo que es el momento de inercia. Por tanto, le dejamos y solamente vamos a comparar lo que son las reacciones. Le damos OK. OK. Y definimos la sección. Va a ser un tipo de concreto, rectangular. El material concreto que hemos creado, vamos a ponerle viga. En la viga vamos a tener 25 y un peralte de 40 le damos. Le damos reforzamiento, ponemos viga, así nomás. Y le damos OK. Y otra más, ¿no? Que es para la columna. A ver, vamos a ver. Creo que hemos concreto, OK. Creo que rectangular. Concreto, columna. Columna. Y de igual manera, la columna que sea de 25 por 25. Algo simple, de 25 por 25. Reforzamiento, columna, y ya está, OK. Acá nos dan dos opciones, ¿no? Para que chequee, para el que nos dé, ¿no? La columna. OK. Y ya tenemos OK. Asignamos lo que es la sección. Columna. De igual manera. Viga. Y tenemos todo definido. Tenemos acá dos metros, como se... Dos metros, y acá tenemos cuatro metros, como se tienen, ¿no? Cuatro y dos metros. Bueno, ahora vamos a seguir. A... A colocar... Nuestras cargas. Primero una carga puntual. Con dirección... Con dirección... X. A una distancia de tres metros. Y va a tener mil kilogramos. Mil kilogramos. Y le damos OK. Y bueno, en acá vamos a tener una carga distribuida... De dos mil. Dos mil kilogramos por metro. Y si queremos ver... Lo que es, este... Nuestras... Nuestras cargas asignadas. Entonces, vamos a display. X. Globo asignadas. Y ya. Entonces, ahora tenemos... Ya casi todo. Ahora vamos a definir lo que es, este... Tipo de carga. Entonces, vamos a expresar... Lo que es, este... La... La carga muerta... Vamos a poner, este... Vamos a expresar lo que es... El peso propio de la... De la viga, del material, ¿no? Desarcamos. Y le damos... OK. Y simplemente analizamos... Pero antes de analizar, lo vamos a poner acá. Y le damos acá. Y analizamos... Y en el escritorio mismo, ¿no? Ponemos un ejemplo. Automáticamente empieza a correr y... Tenemos la deformada. Y vamos a ver lo que es... Lo que es, este... Nuestras reacciones, ¿no? Reacciones. Los puntos. Y vamos a tener esto. Mil. Hacia la izquierda. 500. Y 3500. Por ejemplo teórico. RB. Reacción con B. Es... 3500. 3500. Reacción. En A. Mil. Positivo. Hacia la derecha. En este caso es... Hacia la izquierda, ¿no? ¿De acuerdo en qué sentido hemos puesto? AX hacia la izquierda. Entonces... Mil. Y ahí es... Hacia arriba. 500. Y eso sería todo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Gracias.